Las féminas camagüeyanas han estado inmersas en múltiples actividades de cara al aniversario 63 de la Federación de Mujeres Cubanas. En Camagüey, la entrega de distinciones, la firma de libros de honor y la presencia en eventos de todo tipo han sido algunas de las acciones desarrolladas en el territorio. A pocos días de esta fecha, aún hay varias iniciativas en marcha por la celebración. Hemos desarrollado un grupo de actividades en vísperas de celebrar nuestro 63 aniversario. En la próxima semana creo que va a ser ya la jornada más intensa que tenemos. El lunes vamos a estar declarando el Consejo Popular Jayamá con el movimiento Mi Patio También Produce, un seno congreso, donde vamos a declarar un grupo de patios donde la familia produce alimento y apoya no solo el autoabastecimiento familiar, sino también la economía. El día 22 vamos a celebrar nuestro acto provincial por el 63 aniversario que tendrá como sede el municipio de Najasa, municipio ganador de la condición de vanguardia a nivel provincial y también a nivel nacional. Fue de los municipios destacados en la emulación por el 23 de agosto. Y ahí estaremos celebrando con todas las federadas de Najasa y una representación de los 13 municipios de la provincia. El 23 de agosto, ya el día de nuestro aniversario, estaremos en la mañana compartiendo en el Café La Comarca con un grupo de escritoras y de poetizas camagüeyanas, donde se va a hacer un homenaje a la mujer, no solo a la mujer camagüeyana, sino también a la mujer cubana desde las letras. Yo creo que también es un regalo que nos está haciendo hoy el Centro Provincial del Libro a la Federación de Mujeres Cubanas. Y en la noche estaremos inaugurando una exposición, Polifonías 2, con las compañeras del Fondo de Bienes Culturales, también con un grupo de artistas camagüeyanas que van a exponer una muestra de su arte. A partir de ese día va a estar en esta galería que precisamente se reinaugura ese día. Con el ímpetu que define a las cubanas, las agramuntinas recibirán ese nuevo aniversario de la organización que las aglutina a todas, en un año donde más féminas se han incorporado al trabajo, gracias al quehacer de la Federación. En Camagüey, Avianni Herrera, Rafael Estrada y Carla Abreu, Canal Cubano de Noticias. Avianni Herrera, Rafael Estrada y Carla Abreu, Televisión Camagüey.